¡Vamos! ¡Vamos! En la ciudad de Hermosillo hubo una concertación También pudieron retener por todita la nación Lo cierto es que nuestras cortes de grito los regaló Levantaron dos agentes que le pidieran dinero Veinte millones de pesos que hay presiones no fueron Pero como era Capuccio los tomaron prisioneros Junto por dos compañeros arremató señorita Los llevaron a la hirviera era la última cita Ahí los atribillaron junto con la jovencita Desde ese día inolvidable Un morro a tanto dinero Y unos agentes caidores Ahora es el anzarrón nuevo Y un hombre no haga la cara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Busqué el pecho por delante Ay, lo espero en la revista Ya que jugó mi patata Ahora por él la sabidurá Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la diluja el dinero Ya murió el dios de la tierra Vengan a quitarle cuero Adiós los muchos amigos Del valle de Culiacán Ninguna ley de la tierra Mi nombre podrá campear Me llamo Pedro Aguilés No se les vaya a olvidar Ahí quedó Se llamó Clave Clave siete Quítate Hace Esto